¡Hey amigos! Bienvenidos nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy, para las personas nuevas que están entrando por aquí en el canal les doy una cordial bienvenida, espero que se puedan suscribir y para la gente que ya me conoce, gracias por estar nuevamente aquí. Recuerden regalarme un like y disfrutar muchísimo del video porque vamos a decorar ahora la cocina, ya tengo varias cositas preparadas así que ¡vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar haciendo un arreglito con este farol! Este lo tengo ya hace tiempo en color dorado, le pondré una vela grande de color blanco, esta es eléctrica y también le pondré unas ramitas que tienen cereza y verde, lo hace ver muy navideño, muy lindo. Y en verdad que estas ramitas hacen magia porque le puedes poner esto a cualquier decoración que tengas en casa que hayas usado todo el año y queda precioso. Al final le puse un moñito en la parte de arriba. Esto luce muy bello en una mesa del comedor, en una mesa de la entrada, queda como un centro de mesa bonito. Si quieres en el piso también, junto a la chimenea, estas decoraciones se ven preciosas en cualquier lugar. Vamos a continuar por acá, un ladito de la estufa, voy a poner esta batidora porque ahora para esta época hacemos galletitas y postres. Al otro lado, en esta parte voy a poner una bandeja, esta la compré hace como unos 6 meses en Target por 5 dólares, lo único que le puse unos protectores por debajo para que no fuera a dañar las superficies. Y ahí mismo voy a poner unos candelabros que los armamos aquí en el canal, yo tenía los jarroncitos, los vasitos y esto de abajo, los candelabros los compré en una tienda de segunda mano. Y la parte de arriba, nomás le puse una decoración con unas cebillitas y el pegamento de 6000 y vea como quedaron de lindos. Ahí mismo voy a poner unas velitas en color rojo, eléctricas, estas tienen un poco de brillante, en realidad son navideñas. Pero para darle más acento navideño voy a ponerle unas ramitas en color verde, estas las compré en la tienda del Dollar Tree este año. Yo las compré con las esferitas rojas pero las venden con las esferas doradas y color plateado, aunque les cuento que están escasas. De todas maneras voy a ponerle también ahí estas otras esferas, como estoy decorando también con dorado, para que me salga con el resto de la decoración doradita también, así como el farol y otras cositas que voy a poner en la parte de la estación del café. Y también esto sirve como un centro de mesa. Es lo bueno de hacer las decoraciones en las bandejas porque las puedes mover también para el lado de la isla o el counter de la cocina. Por último en esta parte voy a poner las toallitas de la cocina, estas tienen una aplicación lo más de linda de un pinito. Estas las compré el año pasado y el año pasado también las usé aquí mismo con estas toallitas en color rojo que también tienen en la parte de enfrente unos copitos de nieve. Quería ponerle rojo para que se viera también ahí un poquito más vivo. Let me give you a Christmas A moment we'll fill with love and joy Mm-mm, so beautiful Kissing on a mistletoes, baby, with you I don't need any presents As long as I spend this day with you Mm-mm, so beautiful Kissing on a mistletoes, baby, with you Uh-huh Making plans What we're gonna do I feel so blessed That I can be with you Because God knows that I've been longing for Yeah, I just wanna hold you close You know the stars Vamos a continuar decorando la parte de la estación del café. Voy a dejar las mismas jarritas que usamos para el azúcar. Solamente le lave las tapas. en una hay las cápsulas del café en otras hay un café granulado y por último el azúcar por aquí tengo una bandeja que había comprado en la tienda Ross por 8.49 y tiene el borde en color plateado pero quiero pintarla de color dorado para esto estoy usando una pintura de acrílico y un pincelito para pasarle hacia alrededor y que me salga con el resto de la decoración vea qué hermosa quedó entonces esa la pondría a un ladito de la cafetera y para esa área voy a hacer otro arreglito floral pequeño usando este jarrón que este jarróncito ya lo tenía tiene tapa y tiene luz pero lo voy a usar sin la tapa para así poderle poner unas ramitas en color dorado y también le voy a poner de las mismas ramitas verdes que tienen las esferas rojas se las voy a poner en la parte de enfrente otra idea que pueden tener es reciclar un jarrito de estos que vienen las salsas y lo pintan y listo también pondré estas jarritas que son para el azúcar y la sal estas las compré por amazon yo les dejo el enlace abajo en la cajita de descripción y me encantaron porque tienen la cuchara en forma de flor y viene la cuchara en color dorado está súper linda son tres jarritas de estas pero solamente voy a trae también como el platito soporte para tú llevarlo al comedor o a la sala cuando viene una visita al lado de las jarritas pondré esta bandeja que es de mármol pero tiene la parte del borde en madera muy bonita esta es como para cortar y poner quesos y eso entonces ahí mismo voy a poner este pino que lo hice de lentejuelas y en realidad es un gorrito navideño de la tienda del dollar tree y solamente lo corté lo pegué y quedó lo más de lindo a un lado voy a poner unos jarrones transparentes y allí voy a poner dulcecitos voy a poner estas bombitas que tú calientas la leche y ya le pones estas bombitas de chocolate tienen marshmallow adentro y son deliciosas igual que un hacer un chocolatito normal entonces ésta las voy a poner ahí adentro las venden en walmart en aldis ahora en este tiempo las venden en varios lugares están los supermercados y también pondré estos dulcecitos de chocolate porque le gustan mucho a mi esposo el chocolate oscuro pero si tú tienes niños puedes poner marshmallows o hay muchas ideas que puedes hacer ahora en el otro voy a poner esferitas pequeñas lo voy a llenar para que también me le dé el color rojo y se vea bonito también y no sé si se acuerdan pero yo tenía otras jarritas aquí anteriormente con estas tapas esta es una tapa de una vela que sólo pinté y la otra era una tapita que también tenía por ahí le puse ese diamante de acrílico y le quedaron perfecto a estas también así que las pondré ahí a un ladito del pino y ya en esta parte lo voy a dejar así quería algo sencillo bonito y elegante y le ganas y y y y y y Ahora vamos con las repisas y para ello esto si lo compré en Ross por $5.99 cada una Pondré una en la repisa de arriba y la otra la voy a poner en la repisa de abajo A un lado del pino de arriba voy a poner este renito en color rojo brillante Y ya lo voy a dejar así y en el de abajo voy a poner estos dos vasitos que son unos candelabros para las velitas de té También voy a decorar esta área que es donde hay una banca y voy a poner este cojín que dice Be Merry También este otro en lentejuelas brillantes y voy a poner estas boticas que en realidad este año no puse botas para nadie Solamente estas para mis mascotas y me gustan porque son como un cojincito Estas también son de la tienda del Dollar Tree y tienen también su lentejuela en color rojo No sé si venían en más colores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos en el área del comedor Pero primero voy a decorar las repisas Les quiero enseñar un pinito que yo les había mostrado en la compra navideña Este lo compré en Chancel Flower por un dólar o 1.99 porque eran pues un estilo viejito del año pasado Entonces para hacerlas un poquito más elegantes y bonitas le voy a echar de este brillante en color dorado Y quiero que vean el primero como quedó de lindo, le dio ya más vida, se ve elegante Lo pondré ahí en una esquina de la repisa Y también voy a poner este reno que lo compré en una tienda de segunda mano por $7.99 ya hace mucho tiempo Pero me encanta porque tiene el diseño de mosaico de espejo Y en la parte de la esquina pondré este farolito que está en forma de esfera y tiene luz En la otra repisa el otro pinito con otro segundo pino en color rojo para que le dé vida ahí en esa parte Y ya por último otro renito también pero este está acostadito lo más de lindo En la mesa del comedor pondré esta bandeja giratoria Y vamos a hacer un arreglito navideño para que ustedes lo hagan porque está muy fácil Necesitan un bol, necesitan esferas y ramitas También van a necesitar un alambre, van a cortar un pedazo Y van a empezar a poner las esferas ahí mismo No le hacen nudos sino que las ponen ahí pegaditas Yo voy a poner más o menos como unas 6 Ustedes pueden hacer esta decoración sin el alambre Pero después se le van a caer las esferas por los lados Y mueven el bol para otro lado Entonces es mejor que lo hagan con el alambre Van a cortar un segundo alambre y van a poner ahora sí como pueden ser unas 4 esferas Las primeras fueron 6, ahora van a poner unas 4 de ellas Eso sí trata de que las esferas sean de un mismo tamaño Y entonces el alambre lo que hacen lo enredan o lo cortan Que no se vaya a desarmar y ya lo van a poner encima de los otros Ahí sí ya los pueden pegar pero yo no lo voy a pegar Por último ponen uno en la parte de arriba Y ya empiezan a meterle las ramitas alrededor Para que le dé pues más vida y acabe de rellenar la decoración Y vea como queda eso de hermoso para un comedor o para cualquier parte A mí me encantó esta idea porque está fácil Y uno tiene casi siempre estos materiales ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el video Espero que te hayan gustado las ideas Y que tú te animes también a decorar Siempre comparto aquí para que te motives Así es de que bendiciones a todos y nos veremos en el siguiente video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video